Muy buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo a cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio que gracias a UTV tenemos todas las noches para compartir, aprender, por supuesto, crecer en este camino de vivir la sexualidad en plenitud y por supuesto, en naturalidad, para mí Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace volver a coincidir una vez más contigo, seguir en comunicación, en verdad que muchas gracias porque nos sigues en nuestras páginas en Sexo con Roberta, recuerda, toma tu celular, dale me gusta a nuestra página, comparte nuestro contenido, que todo el equipo estamos muy entusiasmados siempre poniendo información que pueda ser de utilidad y que por supuesto también puedas compartir con tus amigos, gracias también por visitar nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina, donde muchos de los programas están a tu disposición, por si te perdiste alguno o hay algunas cosas que quieras tomar nota, claro que también nos puedes visitar las 24 horas del día y bueno, claro que también estamos haciendo crecer este grupo de solteros de sexo con Roberta, porque bueno, sabemos que hay muchas personas que tienen la necesidad del agrado por conocer otras personas, por compartir y por qué no también por establecer alguna relación y bueno, si tú quieres pertenecer a este grupo, lo único que sí te pedimos es que realmente seas soltero o soltera, luego esta situación de que hay es complicado, ya sabes, no, 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 que realmente seas soltero o soltera, búscanos, busca el grupo soltero de sexo con Roberta, pide solicitud y bueno, empieza a compartir, que es muy padre saber de algunas personas que bueno, ya se han conocido y están estableciendo relaciones, esto es muy 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 padre el compartir y por supuesto que si tienen el interés en común de este programa, es muchísimo mejor estar ahí presentes en nuestro grupo y bueno, también en nuestras páginas donde siempre tenemos la posibilidad de preguntarles y compartir y precisamente un tema que es mucho muy de frecuencia es ¿qué pasa que las relaciones se terminan? O sea, que que para hay personas que ponen mucha 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 intención y ganas porque la relación permanezca y sin embargo de todas maneras llega a terminar. Según estadísticas, nos dicen estadísticas que se hicieron desde el dos mil diez preguntando ¿por qué razones se termina una relación de paneja? Hay muchas relaciones que terminan por la típica situación de la infidelidad, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ¿por qué respondían que esas relaciones habían terminado? Bueno, decían, nos hemos enajenado, ¿no? Cada quien está por su lado, ya realmente no compartimos, no somos pareja, éramos demasiados diferentes, no estaba equilibrado entre lo que yo daba y recibía de la relación, tenemos diferentes necesidades de intimidad y de espacio libre, estas son algunas de las respuestas, no podíamos conversar, uno de nosotros ha sido infiel, nuestra vida sexual se ha dormido, no teníamos metas comunes, faltaba el apoyo recíproco y uno de nosotros se ha enamorado de otra persona. Y entonces, estos son algunos de los motivos por los cuales las relaciones terminan, pero a veces en este camino de empezar una relación de pareja, quizá el primer error es justo la manera en la que estamos eligiendo esta persona con la que decidimos empezar a tener la oportunidad y hacer una relación de pareja. Y entonces, precisamente como para darnos alguna orientación y poder aquellas personas que todavía están en este proceso de elegir pareja, tener algunos puntos que poder tener presentes e identificar en este proceso de conocer a otras personas y hacer una relación de pareja. Hoy dedicaremos precisamente el programa a platicar acerca de esos puntos a tener presentes y qué mejor que compartir con una mujer que es, bueno, toda una experta y ha estudiado por más de diez años, los temas de los hombres. Precisamente ella es Clara Jaramillo, quien nació en Medellín, Colombia, y bueno, mandamos un saludo porque sabemos que tenemos muchos seguidores en Colombia y en verdad que, bueno, me encanta este país, entonces, un fuerte saludo. Y ella después de realizar sus estudios en ingeniería de producción y maestría de negocios internacionales, se divorció en el dos mil dos y, bueno, decidió realizar una investigación de los hombres para no repetir los mismos errores del pasado después de doce años de, según ella misma lo dice, relaciones desastrosas, enviando algunos novios a psicoterapia. Entonces, investigando todo esto y a través del trabajo, en conferencias, en múltiples investigaciones, a casi mil hombres y, por supuesto, escuchando todas estas historias, es que recopila algunos puntos importantes para mantener este tipo de vinculación de relaciones en pareja y algo que me parece mucho, muy interesante, por lo cual, seguramente ustedes ya han escuchado de Clara Jaramillo, es que ella es la fundadora de un movimiento conocido como Mujeres con Mayúsculas, que es, son grupos a nivel internacional, que precisamente buscan en la congregación de mujeres donde entre ellas haya puntos de convergencia y de crecimiento. Entonces, este es un movimiento mucho, muy padre, de ya algunos años que está vigente tanto en Tijuana como en San Diego, y bueno, ahora con esta primera producción, su primer libro, que precisamente habla de que los hombres no son como los tacones. Y para que nos platique desde el título, que me parece muy, muy, muy padre y divertido, hasta todo su contenido, pues, para eso, Clara Jaramillo está hoy aquí con nosotros. Clara, muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa. Gracias, Roberta, el paseo es mío. Oye, Clara, y a ver, platícanos así como desde el principio, ¿cómo es que los hombres no son como los tacones? Digo, yo pensaría que si no, los dos lucen hermosos en mí, pero, o sea, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué tú dices que no son como los tacones? A raíz de mi niñez, hoy tenemos, tengo tres hermanas, más de quince primas, y mamá toda una matriarca. Crecí toda mi juventud con puras mujeres, fui a una escuela de solo mujeres, y fue mi impresión tan grande cuando llegué a la universidad a estudiar ingeniería, que eran como cuarenta hombres y tres mujeres, que me di cuenta qué tan diferentes éramos. Ellos eran más descomplicados, eran más amigos, se ayudan los unos a los otros, mientras que nosotras las mujeres, por el contrario, nos dedicamos más a atacarnos, a criticarnos, al chismeo. Entonces dije, qué interesante y qué tan diferente pensamos de los hombres. Después de eso, encontré, estuve con varias relaciones, y como no tenía tanta experiencia y conocimiento sobre la parte masculina, empecé a tratarlos a las patadas. Los trataba, me daban regalos, me daban cosas, y yo los maltrataba. Físicamente era un maltrato emocional, no físico. Así fue cuando me di cuenta, cuando tuve mi primer matrimonio, solo llevo dos, mi primer matrimonio, después de cinco años, era un hombre maravilloso, me quería, me cuidaba, pero después de un tiempo me empecé a sentir incómoda, como una jaula metida, un pájaro en una jaula de oro, y ahí fue cuando me di cuenta que los hombres no eran como los tacones. O sea, yo siempre quería unos tacones, pero después los tiraba lejos porque me cansaban o estaba tratando de acomodarlos. Lo mismo me pasaba con los hombres. Una vez los tenía nuevos, delicioso, los disfrutaba, pero después de tres, cuatro años ya me empezaban a cansar, o trataba de cambiarlos a mi manera. Después fue que pasé por mi divorcio y me puse mal, 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 mal. Me dio una depresión crónica, no dormía, tenía insomnio, por varias semanas, meses, y a raíz de esa época fue que me puse a hacer un alto en el camino para poder pensar qué era lo que yo realmente había hecho y qué podía hacer para cambiarlo. Y tomé la decisión de ponerme a estudiar esos seres tan maravillosos que son los hombres. Y es que, fíjate que coincido contigo porque, bueno, esa parte de historia también la compartimos, también estudié ingeniería y hoy por hoy yo puedo decir que las personas que son realmente como, como mi familia, mis mejores amigos, son aún aquellos ingenieros en los cuales el grupo era primordialmente de hombres, las relaciones eran muchísimo más sencillas. Yo recuerdo cuando fui a estudiar la carrera de psicología, de repente estar inmersa entre puras mujeres es tan complicado, tan dobles mensajes, y ellos realmente son como muy muy simples y mucho creo que las mujeres complicamos la relación, ¿no? Complicamos el poder llevar a cabo una entrega íntima porque estamos esperando mucho que los hombres respondan en la misma manera en la que nosotras estamos acostumbradas a hablar en exceso y a ser más explícitas y no nos conformamos con lo que ellos nos dicen, ¿no? Y en este sentido, después de toda esta investigación, tú lo propones en unos quince pasos que nos pueden ayudar a tener una mejor relación y me llama la atención que inicies hablando de la importancia que para ellos tiene el reconocimiento, algo que dicho sea de paso, a las mujeres nos cuesta mucho trabajo dar. El reconocimiento para los hombres es como el oxígeno, es como esos monitos que son de aire que venden en los parques, que si no tienen aire son así todos desinflados, pero cuando tú realmente reconoces o aprecias lo que un hombre hace por ti, esos hombres se empiezan a esponjar y se empiezan a sentir más seguros de sí mismos. Ellos necesitan el reconocimiento como la comida o como el chismeo o como el poder hablar con tu amiga por teléfono que tú te desfogas y te liberas. Para ellos sentirse reconocidos y valorados es súper importante. Y regresamos después de esta breve pausa comercial con otros que aún nos quedan más de 14 puntos para tener presentes de cómo hacer una excelente relación de pareja con mayúscula. Ya volvemos. Y compartiendo aquí en el estudio con Clara Jaramillo, quien es fundadora de Mujeres con Mayúscula y nos presenta hoy su primer libro, Los hombres no son como los tacones, y esos 15 puntos importantes de cómo mantener una excelente relación. Y bueno, la segunda de estos puntos es precisamente no ser presa fácil. Y bueno, ¿no es que a los hombres les encanta este proceso de la cacería? Y puede ser que cuando no jugamos este juego, las cosas no resulten tan bien. Sí, desafortunadamente muchas mujeres se convierten en esa presa fácil. Lo que me dicen los hombres en mis encuestas es lo siguiente, nosotros los hombres nos gustan los retos, nos gustan las cosas difíciles, no nos gustan las mujeres regaladas. Entonces, cuando un hombre, por ejemplo, se va de cacería, ¿qué prefieren ellos? Irse con su rifle o con su arco, con sus amigos de camping. Muchas veces tienen dificultades, moscas, el tiempo, pero lo disfrutan. Cuando llegan con su conejo para cocinarlo, lo disfrutan más porque los sufrieron, los sudaron. Por el contrario, cuando las mujeres le decimos al marido o al amigo, no, no te vayas de cacería, que yo ya te tengo tu conejo adobado y cocinado para ti ya servido, ¿qué hacen los hombres con ese conejo? No lo valoran, se lo comen, pero igual no lo disfrutan tanto ni lo aprecian. Entonces, lo que queremos nosotros es que los hombres nos traten como a un trofeo. Si nosotros nos ponemos tan fácil en un platillo ya servido, ni nos van a valorar lo suficiente, ni nos van a tratar como queremos que sean como reinas y no nos van a tomar en serio. Entonces, lo que yo promuevo en esto de no seas presa fácil es que que seas seguro de lo que tú tienes, de lo que tú quieres y que no te regales tan fácil. Que si te dicen, vente a las 10 de la noche en un taxi que aquí te quiero, pues no, no te pongas tan fácil. Ponte tus moños y que sepas qué quieres y por qué lo quieres y no te regales tan fácil con los hombres. ¿Sabes que acá en México hay un dicho que dice que el que quiera es un celeste que le cueste? Exactamente, que le cuesten. Y bueno, ese es el segundo punto, pero hay más puntos que tú has planteado en este libro, Clara, y también nos preguntas acerca o nos platicas acerca de que, bueno, no pueden comer chicle y caminar. Es esto de que, bueno, los hombres no se les da poner atención en dos cosas al mismo tiempo. Sí, los hombres no nos pueden, no pueden ver televisión y no nos pueden ignorar al mismo tiempo. Entonces, dejémoslos hacer una sola cosa. Me pasa mucho con mi esposo que le digo, me puedes ayudar con esto y cuando termines esto me dice, no, por favor, de una sola cosa. Entonces, si sabemos que los hombres son más enfocados y las mujeres podemos hacer varias cosas a la vez, pues aprovechemos eso a nuestro favor. Cuando ellos se levanten no les demos 30 órdenes al tiempo, sino de una, que ellos hacen una sola cosa muy bien hecha. Y así fuimos diseñados. Cuando los hombres estaban en la época de las cavernas, ellos solo se enfocaban en cazar una sola cosa. ¿Qué pasaba si a la vez se ponían a hablar por celular o a limpiarse las uñas? Pues pasaba el venado y no agarraban nada. Se quedaba, se quedaba la familia sin comer. Entonces, por eso, démosle su tiempo para que hagan una sola cosa a la vez y no los llenemos de muchas cosas al mismo tiempo. Y aparte de eso, es que también ellos ocupan un tiempo de transición. Ese tiempo de transición es increíble porque es como ellos hacen una sola cosa, digamos, vienen del trabajo, entonces están en trabajo, trabajo, trabajo. Cuando llegan a la casa, ellos necesitan un espacio para reconectarse con la familia y poder convertirse ya sea en padres, en esposos, en amigos, bueno, en trabajadores, dependiendo de la actividad hacia donde se vayan a dirigir. Entonces, en ese tiempo de transición, ¿ellos qué van a hacer? Van a mirar su correo, se van a tomar un baño, van a hacer sus cosas o se van a poner a checar su teléfono. No podemos esperar de que esos hombres salten al mismo que lleguen a la casa y nos den un abrazo, mi vida, cuéntamelo todo. No. Démosle su espacio, unos 10, 15 minutos, que ellos pasen por su transición y después lleguen a nosotros y ya le damos el abrazo y eso. Y esa es una situación que es frecuentemente un tema de problema en las relaciones de pareja, porque las mujeres están esperando desde antes que lleguen, ya sea que para que les ayuden con los hijos, que les puedan estar atentos a escuchar algo, que estén dispuestos a tener un encuentro erótico, que deleiten, se deleiten con la comida que la mujer ha hecho y el otro todavía llega así como tratando de hacer lo necesario para terminar de transportar también su mente y no solo su cuerpo a la casa. Y entonces las mujeres ya, pero entonces ya están sentidas, ya se sintieron ignoradas, ya se enojaron y de repente dicen ellos, espérate, ¿a qué horas pasó todo esto? Sí, de hecho una mujer que estuvo en una de mis conferencias decía, si hubiera sabido esto antes, me hubiera evitado muchos problemas, porque su novio llegaba siempre del gimnasio, ni la saludaba, llegaba, tiraba su ropa a la lavadora, se metía a bañar y cuando él salía de la ducha, ya abrazarla, ella ya estaba como un toro, curiosa, es que no me saludas, ¿qué crees que soy yo? Y ya cuando entendió este concepto ya, ya lo ignora, ya sabe que necesita su tiempo y cuando él sale de la ducha ya está feliz, le da su espacio. Y en ese tema de que los hombres y las mujeres tenemos conceptos diferentes, algo que nos cuesta mucho trabajo aceptar es que para los hombres sí existe la nada, ¿no? Y cuando una mujer responde nada es como a Tina le vuelve a preguntar, ¿no? Todavía no te mereces que te responda y es un tema así como de drama. Y los hombres literalmente cuando dicen nada es nada. Sí, nosotros estamos diseñadas con cables y los hombres con cajas en nuestro cerebro. Entonces, ellos sí pueden abrir una caja y decir, esta caja es para el trabajo, cierran la caja, abran otra caja, esta caja es para mi casa o para el deporte y nosotros, nuestros cables están en el trabajo con el niño, el niño, con la amiga, la amiga, con el problema de la mamá, todo se puede cruzar, los hombres no. Y en una de esas maravillosas cajas existe nada, la caja vacía, completamente vacía. Entonces, cuando nosotras le preguntamos a un hombre, ¿y qué estás pensando? Y ellos nos dicen nada, para nosotros el nada no existe. Nosotros somos imposibles de pensar en nada. Yo creo que hasta dormidas pensamos en algo. Mientras que los hombres sí, una vez veníamos de camping y mi esposo estaba bien cansado y le digo yo, ¿cómo te pareció el camping? Muy bien. Me dice, ¿me das un tiempo, por favor, de silencio? Y yo, sí, ¿qué vas a pensar? Y me dice, nada. Y yo, ¿cómo que nada? Sí, no, no quiero pensar en nada. Y físicamente no piensan en nada. Entonces, si les damos esa oportunidad de que tengan su espacio cuando están estresados, cuando están cansados, no los vamos, no lo vamos a tomar personal. Simplemente le damos su espacio para que piensen en nada. Y esto tiene que ver con también comprender que los hombres no son iguales que las mujeres y que aparte no desean lo mismo que las mujeres, porque hay muchas mujeres que nos hemos empeñado, ya sea en un momento de la vida o a lo largo de la vida, en ser esta mujer perfecta, maravillosa, ideal, ¿no? La mujer maravilla, pensando que eso nos va a ser más atractivo para ellos, pero no necesariamente, ¿no? No todos los hombres quieren estar con la mujer maravilla. De hecho, este es un tema muy importante para los hombres, porque ahora, sobre todo, la mujer de hoy, que nos preparamos más, que estudiamos, que viajamos más, estamos tratando y luchando por esa igualdad con los hombres, o muchas veces para sobresalirle a los hombres. Entonces, ¿qué sucede? El hombre, cuando pregunto en mis conferencias, ¿ustedes creen que Superman se casaría con la mujer maravilla? Ninguno me dice que sí. ¿Por qué no? Porque Superman lo que quiere es ayudar, quiere ser el superhéroe de alguien, ser el héroe de alguien, rescatar a alguien, y la mujer maravilla ya lo tiene todo. Entonces, si nosotros nos convertimos en esa mujer maravilla de que yo lo puedo, yo lo hago y yo lo sé todo, ¿para qué? El hombre se va a sentir, ¿yo para qué voy a estar en su vida si no me necesita? Mejor busco una mujer que realmente me necesite, que realmente me valore y que me aprecie. Entonces, muchas mujeres que me dicen, es que tengo 45 años, sigo sola, pero tengo mi carro pagado, tengo todas mis casas, una de ellas me dijo, me recogió en un avión privado y nunca más me volví a llamar. Claro, esa mujer lo que proyectaba era que no necesitaba de un hombre, porque tenía toda su vida realizada, emocionalmente y económicamente. Entonces, los hombres le huyen a esas mujeres, los hombres le huyen a la mujer maravilla. Y este es algo interesante de tener presente que, bueno, finalmente las mujeres siempre estamos en esta posibilidad de decidir, y si tu decisión de la vida es realmente vivir como la mujer maravilla, bueno, también habrá que entender que es muy probable que te cueste más trabajo encontrar con un hombre que pueda convivir con esta situación, o a lo mejor no necesariamente estarás acompañada. Y también es un proceso de decisión de vida, ¿no? Hoy por hoy las mujeres tienen la oportunidad, o tenemos la oportunidad de decidir tener o no tener hijos, estar o no estar casadas, y también, por supuesto, la libertad de elegir, y si tú lo eliges, bueno, por supuesto, a gozarlo, ¿no? Siempre y cuando sea tu decisión, pero si tu decisión es tener una familia, voy a buscar una pareja, de pronto podemos proyectar algo diferente y sentirnos más necesitadas, porque yo era así, yo era una súper mujer maravilla, porque así me criaron y así era mi programación, hasta que me di cuenta que siendo la mujer maravilla no iba a ganar nada, sino que antes iba a perder muchísimo. Empecé a valorar más lo que hacían los hombres por mí, lo que hacía mi pareja por mí, lo que hacían mis amigos, mi jefe, y de esa forma bajé un poco la guardia, y al bajar la guardia empecé a recibir muchísimo, y fue más beneficioso eso, que el simplemente sentir que yo lo podía todo. Y bueno, eso son solamente algunos, son seis de los puntos que tú planteas, Clara, pero tú propones 15, y bueno, el resto de esos están dentro de, veramos si se ve este libro, que precisamente habla acerca de todos estos puntos, y algunos otros temas muy interesantes y diferencias, que bueno, es los hombres no son como los tacones, y nos platicabas que ya va en la cuarta edición. Sí, ya va en la cuarta edición, el libro se publicó en noviembre, acá mismo en Tijuana, en el World Trade Center, fue una presentación maravillosa, luego en la feria del libro de Guadalajara, en junio acá en la feria del libro de Tijuana, y próximamente en México, en Colombia, y en otros países, en España también voy a estar próximamente, y así que las personas interesadas en el libro, que por aquí veo que nos están mandando mensajes, lo pueden conseguir enviándome a un correo electrónico a info arroba clara jaramillo punto com, info arroba clara jaramillo punto com, para cualquier pregunta, comentario, conferencias, o información sobre el libro. Y regresamos después de esta pausa comercial, que aún hay mucho aquí en Sexo con Roberta. chao, volvemos. muchas gracias por enviarnos tus preguntas, recuerda que tenemos muchos lugares donde puedes entrar en contacto con nosotros, el primero es el correo electrónico pregunta arroba sexo con Roberta punto com, donde recibimos todas tus preguntas, también en nuestra página de Facebook, sexo con Roberta, a través de nuestro inbox, tenemos otra página, tu sexóloga de cabecera, y ahí también recibimos tus preguntas, claro que también en youtube punto com diagonal Roberta Medina, todos estos son lugares donde recibimos las preguntas, y sobre todo quiero agradecerte la oportunidad de poder responderlas, también recordarte que ya estamos en la invasora noventa y cuatro punto cinco, todos los viernes a las diez de la noche con Vanessa Green, también platicando de sexo, sexo con Roberta y Vanessa Green a las diez de la noche noventa y cuatro punto cinco FM, ahí respondemos tus preguntas en vivo, por supuesto que también vamos compartiendo un poco del ambiente e iniciando la pachanga del fin de semana, pero esta noche nuestra primer pregunta es de una mujer que dice, hola muy buenas tardes, sabe, yo tengo cuatro meses que me separé de mi esposo, yo no pensaba enamorarme otra vez hasta que conocí a una persona muy linda y cariñosa, muy diferente a mi ex, hasta que estuvimos juntos, yo y él, pero cuando estamos juntos en la cama, es que tiene muy chiquito su pene, y me siento confundida sinceramente, algún consejo que me pueda dar, por favor, se lo agradecería, muchas gracias. Bueno, efectivamente, sí tendríamos que decir algo, ¿no? Este tema entre sí, el tamaño importa o no, es un tema que ha estado en discusión desde, yo creo que la primera vez en que los hombres se dieron cuenta del pene, ¿no? Bueno, más bien que se dieron cuenta que también otro hombre también tenía pene, ¿no? Entonces, es como una situación entre que importa o no importa el tamaño del pene, no sé, Clara, si en tus encuestas también te hablaban acerca de esto. Sí, sí, me preguntan mucho que si el tamaño importa, los hombres sobre todo me preguntan eso, bueno, y las mujeres, ¿qué opinan del tamaño? Más que todo, el tamaño es qué tan bueno es el hombre preparando a la mujer para que tenga su orgasmo, porque igual el tamaño importa al final, pero durante la relación no tiene nada que ver. Y esto es una buena técnica que podrías quizá conversar con esta pareja. Mira, sí es cierto que hay mujeres a quienes definitivamente les gusta la penetración y les gusta de cierta manera, ¿no? No sé, incluso hay mujeres que les gusta la penetración fuerte, intensa, ruda, y hay mujeres que realmente no es tanto. Yo quiero decirte que estadísticamente el ochenta por ciento de los orgasmos de las mujeres se llega a ellos por la estimulación directa o indirecta del clítoris, esto es, no es a través de la penetración, por lo que no necesariamente el tamaño va a implicar un mayor placer, ¿no? Aparte, la vagina tiene una terminación, este canal, ¿no? Virtual que tenemos, tiene terminales nerviosas únicamente en el primer tercio, esto es, los primeros tres, cuatro centímetros, entonces, realmente, cualquier tamaño de pene podría llegar a estimularlos. Que, si a ti te gusta, ¿no? O te gustaba que tu pareja anterior tenía un pene grande y eso te excitaba visualmente, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Quizá también es importante aprender otras formas u otras cosas que te puedan excitar. A lo mejor fijarte más en otra parte del cuerpo de él, que también pueda ser excitante, centrarte más en las sensaciones, porque a veces, desde lo preconcebido, podemos engañarnos ante las sensaciones. Y es de esas veces como dices tú, ¡ay, algo me va a doler, me va a doler! Y en cuanto lo sientes, dices tú, ¡oh, sí me está doliendo, ¿no? Y ni siquiera te duele, entonces, a lo mejor si tú dices, ¡ay, pues no se siente, está muy chiquito! Pues no vas a sentir lo que te pueda hacer, ¿no? Entonces, si estás como un poco más abierta a centrarte en lo que realmente estás sintiendo, independientemente del tamaño, puedas descubrir que el tamaño no va a ser tan significativo y si visualmente es como lo que te molesta, pues bueno, busca otras cosas que puedan ser más, placenteras para ti ver en él y de esta manera podrías un poco modificarlo, porque bueno, definitivamente, hoy por hoy sabemos que aunque hay cirugías que puedan hacer crecer el pene, es mucho, muy, son pocos los centímetros que se pueden lograr y bueno, no deja de ser un riesgo, ¿no? Entonces, esto sí podría ser algo diferente. Y bueno, también, de repente, actualizarse, o sea, no siempre se siente lo mismo, a veces son más nuestros pensamientos. La segunda pregunta es de un hombre, dice, doctora Roberta, una pregunta, ¿con qué doctor tengo que ir a chequear cuando yo orino me arde? Mucho vivo aquí en Los Ángeles, California. Bueno, muy importante, cuando orinamos, en general, no deberíamos de tener dolor. El dolor es una alerta del cuerpo que te está diciendo, ¡hey, algo anda mal! ¿no? Entonces, si al orinar te arde, puedes tener desde una infección urinaria hasta un síntoma de una infección de transmisión sexual. Entonces, lo ideal es que pudieras ir con un urólogo, que es el médico especialista de las vías urinarias y también atiende el pene, pero más que todo por lo que es de las vías urinarias. Si no puedes ir con un médico especialista porque tu servicio médico no lo cubra, entonces ve con tu médico general y ya eventualmente te podrás referir a un médico especialista. Pero la especialidad por excelencia para atender cuestiones urinarias es precisamente el medicurólogo. Y bueno, ya tendrás que encontrar a alguien en Los Ángeles que tenga pues prestigio. Yo desconozco a personas en Los Ángeles, aunque sí trabajamos muy de cerca con uno aquí en la ciudad de Tijuana, entonces bueno, podrás venir a darte una vuelta y visitarle, ¿no? Una mujer nos pregunta, ¡Hola, gracias! Más que una pregunta es una consulta porque estoy desesperada. Ya he ido especialista y no me han podido ayudar con lo que me pasa. Desde que tuve mi primera relación nunca sentí nada de nada y eso fue a los 16 años y ahora tengo 37 y estoy igual o peor. Odio el sexo. Me siento frustrada al ver que otras personas son felices con algo que yo odio. De verdad, no sé por qué no soy una mujer normal. He buscado ayuda pero nadie me ha dicho el por qué tengo esta condición. ¿O será que aquí en Venezuela los médicos no están bien capacitados para este tipo de problema y no saben cómo resolver ni dar respuestas? Ojalá puedas decirme algo que yo pueda hacer para ver porque padezco esto tan frustrante. Gracias. Bueno, híjole, este definitivamente este es un tema que yo sí te sugiero que acudas a un proceso de terapia sexual donde lo que nosotros hacemos es poder encontrar soluciones, poder darte ejercicios para entender por qué es que has llegado a odiar el sexo, ¿no? Pueden ser tantas causas como el hecho de cuando el sexo no es placentero, esto es cuando no se tiene orgasmos, pues realmente no es alguna práctica que te gusta, ¿no? Si te duele, esto puede ser que tu vagina se contraiga al momento de la penetración o que haya algún otro situación que te pueda generar dolor, no sé cómo esté tu himen, ¿no? O que haya sucedido aquella primera vez. Entonces, si te duele definitivamente es algo que no te va a gustar hacer y si te obliga a hacerlo, ¿no? Tu pareja o si tienes miedo de que la pareja se vaya, o sea, es no sé cuál de todos estos elementos puedan llegar a ser que ha logrado como de forma repetitiva que llegues al grado de odiarlo, ¿no? Entonces, esto es una situación que solamente se puede entender a través de la exploración. Lo que sí sabemos es que es muy común que los médicos no pongan importancia a esto, ¿no? O sea, tú vas con un médico y le dices, ¿sabes qué? No me gusta el sexo. Y pues, ah, pues, o sea, a veces no te dicen muchas cosas. Yo he sabido de médicos que dicen, bueno, pues total, este, pues cierra los ojos y aguántate, ¿no? Es una vez cada dos semanas. Entonces, pues eso no ayuda, ¿cierto? Posiblemente hay que analizar si esta mujer tuvo algún problema en la infancia, si fue abusada, si tuvo algún trauma con alguien o algo y partir de ahí, posiblemente más que físico, puede ser psicológico. Sí, yo definitivamente creo que esto tiene un componente psicológico porque puede ser que el origen sí sea físico y sea algo que podríamos modificar, pero ya es como una carga emocional que se ha ido sumando y se ha ido sumando para crear ya odio, ¿no? Igual, y no sé, a veces, ¿sabes? Me ha sucedido que las mujeres lo que quieren es no embarazarse. Entonces, una muy, muy buena forma de, por alguna situación traumática, una muy, muy buena forma de asegurarte de no embarazarte, pues es odiando el sexo, ¿no? Entonces, híjole, me encantaría poderte ayudar porque, bueno, noto que estás muy, muy desesperada. Ojalá nos puedas dar más información de lo que estás padeciendo para poder darte alguna orientación porque hasta este momento lo único que puedo decirte es, busca un terapeuta sexual en Venezuela. Te puedo recomendar a algunos, hay escuelas que han hecho planteamientos muy interesantes en Venezuela sobre sexualidad y, bueno, no está de más que vayas con personas que tengan la experiencia. Eso es lo más, más importante, ¿no? Y precisamente en un congreso en Colombia conocí a algunos venezolanos, entonces, bueno, podríamos darte esa información, te la estaremos proporcionando y también se la estaremos compartiendo a ustedes a través de nuestras páginas en Internet, en Facebook. Un hombre nos dice, yo me rozo con el condón, no sé por qué. Bueno, esto es interesante, yo me rozo con el condón. Híjole, pueden ser diferentes cosas, ¿no? De repente no sé exactamente en qué parte te puedas estar rozando. Hay quienes les lastima el aro de abajo, como la liga, ¿no? Y esto pudiera ser desde que el pene te quede grande y entonces quede muy, muy enrollado y esto puede ser. Hay quienes son alérgicos al látex, entonces esto les puede generar una respuesta alérgica de la piel que pudiera parecer que es por rosadura, ¿no? La rosadura tiene que ver con la fricción, entonces idealmente el condón no debe moverse. Muy probablemente lo que tengas es una reacción alérgica. Lo primero a recomendarte es cambiar a condones que no sean base látex, que sean base, no sé, polietzireno. Regularmente los vas a encontrar así como látex free, los puedes encontrar en tiendas sexuales especializadas o también pedirlos por internet y entonces si con el cambio de condón esto desaparece, pues muy probablemente estés cursando con una alergia. Si no, es muy probable que lo estés poniendo mal y por eso te roces. Lo que no me queda muy claro es en qué parte es donde te rosas, ¿no? Y eso hará difícil que podamos orientarte. Mi sugerencia es busca dentro de nuestro canal de YouTube, tenemos un video donde explicamos punto por punto cómo es que se tiene que poner un condón y si tú cumples con todos esos puntos, pues bueno, definitivamente la siguiente opción es que compres condones que no sean en base de látex y si no, muy probablemente algún punto no estés haciendo correctamente. Entonces, si nos puedes, ya sea viendo el video, resolver tu pregunta y si no, que nos expliques un poquito más a qué te refieres cuando nos dices que te rosas con el condón. Muchas gracias por tus preguntas y bueno, tenemos muchas pendientes pero recuerda que precisamente por eso también ya estamos en el 94.5 FM La Invasora todos los viernes a las 10 de la noche con Vanessa Green respondiendo tus preguntas en vivo y también en como cada mañana todos los jueves en punto de las 10, 15 de la mañana tenemos las líneas telefónicas abiertas de este canal 973-4826 para responder todas tus preguntas en vivo también en la sección de sexualidad en como cada mañana regresamos después de esta pausa comercial y por supuesto que siempre te platicamos de las cosas extrañas que pasan en sexualidad en el mundo y bueno, ahora le tocó el turno a Jalapa, Veracruz fíjate que la discoteca Capecio que de 25 años había operado para los estratos sociales bajos en el puerto de Veracruz pues que resulta que la clausuran porque en las redes sociales circuló un video de una jovencita haciéndole sexo oral a un joven semidesnudo que bueno, solamente una truza lo cubría ante los ojos y los gritos de emoción de la concurrencia luego de que el video se viralizó el gobernador Javier Duarte intervino y dio instrucciones a través de su cuenta de Twitter bueno, eso es maravilloso, ¿no? todo gracias a las redes sociales para que el establecimiento fuera inspeccionado por las autoridades y en la grabación que circula se observa al popular conductor local Juan Santiago incitando a la muchacha a hacerle sexo oral al joven para poder ganarse un pombo o sea, por supuesto, sabemos que esto es una botella de licor el video de dos minutos de duración fue motivo de escozor y de euforia entre cibernautas de la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río y en internet y portales digitales ya circulan imágenes censuradas para fustigar el hecho en las redes sociales las gentes, las personas se burlan sobre el video y la posterior clausura del establecimiento y por supuesto, entre las cosas que dicen de bueno pues esto fue como que literalmente los mensajes dicen la mamada más cara en la historia de Capecio desapariciones, asesinatos, robos, extorsiones, deudas un sinfín de situaciones no gratas y aquí se ponen a focalizarse en un antro ya dejen a la gente en paz y bueno, resuelvan que hay más problemas importantes y gordos en Veracruz esto entre muchos otros mensajes que han sucedido bueno, creo que hay puntos a resaltar que finalmente es cierto ya cada día la manera en la que se usa se aborda y se a veces denigra temas de sexualidad en concursos y esto bueno, pero también me parece importante entender que bueno, son adultos y que si están participando de eso cada quien sabe lo que hacen lo que me llama la atención es cómo este evento se torna diferente gracias a las redes sociales la pregunta sería si esto hubiera sucedido hace 15 años que no había manera de viralizar ese video que el gobernador no iba a mandar una orden a través de su Twitter si las cosas hubieran sucedido igual o sea, es definitivamente una muestra donde las redes sociales están impactando la vida y por supuesto también la sexualidad ¿estarás de acuerdo en eso, Clara? todo lo mueve ahora las redes sociales lo bueno y lo malo y rápidamente, rapidísimamente y bueno, por eso es que también a veces el karma llega más rápido que en otros momentos claro que, entre otras cosas por supuesto también tenemos la posición de la semana la posición de la semana se llama la fuerza G en esta postura tendrás que dejarle a él las riendas pero te aseguramos que merece la pena y entonces sucederá de la siguiente manera ella se pondrá boca arriba y tú, hombre, te arrodillarás entre sus piernas y levantarás las pantorrillas de ella deben entonces descansar en tus hombros esta postura te va a permitir tener contacto directo y bueno, ten precaución al momento de las embestidas también llamadas arremetidas pélvicas correctamente, aunque suena muy mal pero la intención es que tengas cuidado porque podrías causarle dolor sobre todo porque la penetración será más profunda también podrás estimular el punto G y bueno, también el impacto de la cadera entre las recomendaciones que tenemos para ti es que bueno, el hombre puede en este momento aprovechar para hacer diferentes penetraciones no solamente de afuera hacia adentro sino también hacerlo de lado a lado de arriba hacia abajo y sobre todo si lo haces de arriba hacia abajo estarás estimulando directamente el punto G lo que le dará mucho más placer a ella entonces puedes hacer estos movimientos estos movimientos también puedes hacerlo circular y bueno, de otro sentido entonces puedes también apoyar los pies sobre su pecho y decirle que te coja de la cadera ¿no? de esta manera tu mujer pone los pies aquí y entonces él te levanta de la cadera esta maniobra le va a dar a él más control y permitirá empujar con más fuerza porque también pues te dará un poquito más de control esa es la posición de la semana y bueno, ¿qué te parece nuestra posición de la semana, Clara? pues está muy interesante y habrá que practicarla es una tarea que la practiques como también que vayas al lugar de la semana el lugar de la semana es un lugar muy interesante a mí me encanta esta idea bueno, yo creo que la mayoría de las casas bueno, quizá no todas, ¿verdad? pero ok es muy probable que puedas encontrar o acceder a una casa que tenga una cochera entonces, en la cochera tienes incluso dos opciones hacerlo de pie o dentro de tu propio carro y para esto, pues qué mejor que la cochera ya sabes, donde estás en un espacio donde idealmente no te van a estar viendo donde estás, tú sabes que personas pueden entrar y salir en ese momento de la casa ¿qué tal? si quieres agregar un poquito más de spicy pues bueno, puede ser la cochera de tus padres o de tus suegros porque bueno, ahí como que el sentir que te pueden descubrir va a aumentar un poquito la adrenalina si quieres practicar el sexo de pie es muy buena opción porque bueno, aparte de que evitas ya sabes, manchas y demás pues tendrás un poquito más de reflejos para protegerte si alguien viene ideal en esta época de verano porque pues bueno, las mujeres ya sabes con la falda, el vestido puede ser algo más sencillo así o sea que eso de los pantalones abajo es mucho más complicado y bueno, si en cambio prefieres hacerlo dentro del carro será más seguro tendrás una posibilidad de variar un poco más lo puedes tomar con calma e incluso ya si quieres hasta puedes poner un poco de música y en verdad es que yo sí se lo sugiero o sea, es matrimonios que tienen mucho tiempo que dicen es que ya o sea, es todo tan aburrido ¿por qué no ir a hacer camping a tu carro? o sea, si tu carro está frente a tu casa en un espacio donde nadie más está viendo ¿por qué no recordar esos momentos donde antes andabas moviando y buscabas un espacio oscurito ¿no? para hacerlo bueno, pues aprovecha que tienes ahí tu cuchera nadie más lo va a ver ese es el lugar de la semana ¿qué opinas de hacerlo en la cochera de la casa? esa idea me encanta solo que no vas a prender el coche porque te puede hacer envenenar pero tengo mucho cuidado no vas a poner aire acondicionado prendes tu coche y después quedan los dos así medio desmayados si, no, no queremos que repitas que creo que era la lo de Pompeya un oxido de carbono no, no, por favor, no este, eso no lo vayas a hacer pero bueno, aprovecha si tienes la posibilidad de tener cochera en tu casa y claro que también tenemos la tarea de la semana la tarea de la semana te invitamos a que narres la acción esta tarea consiste en narrar todo lo que está pasando sí, ok, ya sabemos que ambos están ahí idealmente ambos están participando consciente y activamente en la experiencia pero entonces tú podrás irnos narrando de manera tal en que para ti y para la otra persona también sea excitante lo que están escuchando ¿no? entonces podrás hacer mensajes sutiles como, híjole la forma en que recorres mis mudos con tus manos me encanta ¿no? quizás si estas palabras suenan muy inocentes puedes intentar con palabras un poco más fuertes y yo ahí te digo bueno, si tienes una pareja a la cual le gusta escuchar ese tipo de problemas pues no te sientas incómoda ¿no? hay mujeres que me dicen es que me siento como bien guarra ¿no? bien vulgar bueno, si a tu pareja le gusta y es dentro de la confianza que hay entre ustedes dos pues por qué no utilizarlo esto hará que la otra persona se excite más y por supuesto también de esa manera podrás irle diciendo qué es lo que te gusta ¿no? y esto es una parte también de juego donde podrás hacer que puedas expresarle a la otra persona qué cosas te gustan porque a veces pensamos que la otra persona ya lo sabe y no necesariamente pueda ser que ya conozca esto ¿no? entonces esto puede ser una tarea muy muy importante y bueno no solamente eso sino que también dar las sensaciones o los juegos en pareja que estás experimentando en ese momento podrán ayudarte a evitar que tu mente se vaya a otro lado y que entonces puedas estar centrada en lo que está pasando que ese es un tema mucho muy frecuente porque no se alcanza el orgasmo entonces el estar narrando el estar planteándola de manera en que al otro le caliente claro que te hará estar más presente en ese momento y por supuesto disfrutar más la relación y el encuentro erótico de ese momento ¿cómo ves esto de narrar el momento? eso está muy bien sobre todo para las mujeres los hombres normalmente son más calladitos en ese aspecto pero las mujeres como normalmente hablamos más está muy bien que lo relatemos pero no estoy tan segura que el hombre esté dispuesto a hacerlo yo creo que tiene que ver en cómo se lo hagan ¿no? o sea porque muy probablemente o sea si las mujeres suelen se van como muy a lo suir y a como ay eso es lindo ¿no? pero a los hombres les encanta que les hablen sucio por eso o sea yo creo que sería mejor que las mujeres sean un poquito más atrevidas agresivas así o sea normalmente pienso yo porque los saca un poquito del ambiente de mamá o de la típica novia o sea al hablarle un poco más fuerte y más grosero como que la visualiza como si fuera otra persona pero fíjate que el tema y rompe la monotonía claro pero aquí el tema es yo creo que lo que nos pasa a muchas mujeres es que cuando pensamos en eso es como y tengo que decir groserías ¿no? o vulgaridades pero a veces con que seas nada más muy explícita es suficiente ¿no? o sea hay mujeres que lo dicen ay es que me lo haces muy rico ¿no? pero si lo cambias por es que me gusta como me la metes ¿no? entonces al otro es así como oh no o sea es como yo ya se puso diferente del asunto ¿no? entonces bueno trata ese tipo de pequeñas variaciones y verás que va a ser una parte de juego y de complicidad que eso es muy muy importante en las relaciones de pareja sobre todo cambiar la rutina y bueno pues el tiempo se nos está terminando Clara muchísimas gracias por estar con nosotros muy 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 divertido y por supuesto que disfrute mucho estar compartiendo contigo nada más dijimos seis de los puntos de muchos otros que planteas en tu libro los hombres no son como los tacones y bueno en este momento la mejor forma de poderlo encontrar sería estando en contacto contigo a través de tu correo electrónico que es info arroba clarajaramillo punto com y las redes sociales donde te puedan seguir donde pueden entrar en contacto contigo si me pueden ubicar darle like a Clara Jaramillo conferencista o pueden entrar directamente a la página del libro los hombres no son como los tacones que también lo pueden encontrar en mi página web que es clarajaramillo punto com muy bien entonces bueno esperemos que se den la oportunidad de leer este libro que en verdad está interesante muy sencillo para llevar a cabo y bueno que mejor que tomar ventaja de tantos años invertidos en la investigación y en el estudio simplemente aplicando estos puntos entonces gracias Clara por haber estado con nosotros y bueno te esperamos pronto aquí en Sexo con Roberta para que nos platiques los siguientes puntos que nos quedaron pendientes por platicar gracias Roberta hasta la próxima y muchas gracias a ti también que nos has acompañado recuerda que te invitamos a formar parte de este grupo de solteros si tú eres realmente soltero o soltera busca nuestro grupo solteros de sexo con Roberta y solicita acceso a este grupo claro que también te pedimos que nos sigas en nuestra página Sexo con Roberta para que compartas nuestra información y estas ganas de estar aprendiendo juntos de la sexualidad claro que puedes visitarnos en nuestro canal en YouTube youtube.com diagonal Roberta Medina y por supuesto te invitamos viernes a las 10 de la noche 94.5 La Invasora con Vanessa Green en Sexo con Roberta y el jueves a las 10 de la mañana en Como Cada Mañana respondiendo tus preguntas en vivo también participamos los viernes a las 8 de la mañana en el show de Rosy y Moño en la 99.7 La Invasora San Diego y por supuesto que todas las noches nos puedes ver aquí en el canal 157 de Cable pero antes déjame decirte que si quieres ir a un proceso de terapia ya sea individual de pareja para temas generales para temas de pareja o de sexualidad llama al 681-1993 el teléfono del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral fuimos los primeros especializados en la región atendiendo temas de sexualidad y pareja y por eso somos tu mejor opción 10 años de experiencia nos avalan recuerda todas las noches antes de dormir sintonizar UTV el canal 157 de Cable para un poco de sexo con Roberta hasta mañana si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta y terapeuta sexual o búscanos en Facebook barra y terapeuta sexual o búscanos en Facebook y terapeuta sexual de YouTube y terapeuta sexual